Música Toda la familia Ayuda, invitados todos al circo Porque Juan Carlos Ayuda hizo posible esta función para toda la familia Ayuda Para que todos se diviertan en el circo de Globito El circo que divirtió, el payaso que divirtió a sus abuelitos, a sus papás y ahora a ustedes Y que hoy se presenta aquí en el Corral de la Melonera Ahí va a estar el circo de Globito para que todos se diviertan Todos invitados para que se diviertan en el circo De Globito, viernes 11 Para que se diviertan en el circo de Globito Toda la familia Ayuda, en el circo de Globito Los esperamos, nos falten Música 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 Música